El príncipe Harry, quien ha estado inmerso en una disputa constante con el rey Carlos III y el príncipe William debido a todas las declaraciones explosivas que dio en el pasado, en su reciente viaje a Canadá ha enviado un mensaje claro a su padre y a su hermano, con el cual invita a la reconciliación y al perdón. Los recientes gestos y las palabras del duque de Sussex afirman que él estaría interesado en un plan de apaciguamiento con su familia, con el fin de terminar con más de un año de ruptura con la corona británica. En el discurso de clausura de los Enrectes Games, el príncipe Harry habló sobre la pacificación y la unidad con lo que sería un mensaje a su padre y hermano, expresando que, nuestro viaje colectivo a través de la verdad y la reconciliación es un elemento importante para todos nosotros. Además, no solamente este gesto ha llevado a que miles de personas piensen que él quiere terminar la disputa con su familia, sino que también ofreció una charla en el programa Good Morning America en donde expresó de cierta forma que no quiere que la relación con su familia siga mal, sino que, por el contrario, debido a la enfermedad del rey Carlos III ahora quiere que estén más unidos. Las señales enviadas por el príncipe Harry indican claramente su disposición a enterrar los conflictos con la familia real británica y abrir un nuevo capítulo en sus relaciones. Tras meses tensos y distantes, al parecer el hijo menor de Carlos y Diana está listo para reconciliarse. Según expertos en realeza, el nacimiento de su hija Lilibet y el cáncer de su padre lo han hecho reflexionar sobre lo efímera que es la vida y lo valioso que es el tiempo en familia. Esto lo ha motivado a tender puentes y limar asperezas del pasado. Si bien el camino no será fácil, el deseo de sanar heridas y recuperar los lazos perdidos se percibe genuino en las acciones de Harry. Sabe que requerirá humildad de ambas partes, pero confía en que el amor y los recuerdos compartidos los mantendrán unidos a pesar de las diferencias. Los expertos ven muy positivo que haya elegido hacer estos gestos reconciliatorios en público, pues demuestra que no se trata de palabras superficiales sino de un compromiso real. El mundo espera ansioso ver a los Asics y los Cambridge reunidos nuevamente. Para el pueblo británico, esa sería la mejor noticia en medio de tiempos de incertidumbre. Ver a los hijos de Diana y Carlos reconciliados sanaría una herida colectiva y devolvería la esperanza en la monarquía. Si logran resolver sus conflictos internos, la corona británica recuperaría fortaleza y credibilidad ante los desafíos actuales. Podrían trazar juntos el futuro de la realeza en esta nueva era que se abre con el rey Carlos III. Por el bien de la nación y de su legado, es esencial que Guillermo, Carlos y Harry hallen la forma de coexistir en armonía. Cada uno desde su rol, tienen mucho para aportar al reinado que ahora se inicie. Más allá de las disputas mediáticas y el morbo que despiertan, al final son una familia con lazos irrompibles. Y como en toda familia, el amor y la sangre pesan más que cualquier agravio. Si logran dejar atrás el rencor, podrían convertirse en un símbolo de reconciliación para el mundo. Su historia contendría entonces un mensaje de esperanza y redención. Para ello, Carlos y Guillermo también deberán flexibilizar posturas y acercarse a Harry con disposición al diálogo sincero. Reconociendo que todos han cometido errores, pero que nadie es perfecto. Con paciencia, empatía y voluntad podrán tejer nuevos lazos sobre las bases de los antiguos. Porque al final, son más las cosas que los unen que las que los separan. No se esperan soluciones mágicas ni cambios totales de la noche a la mañana. Pero sí que comiencen a recorrer con madurez el largo camino hacia la reconciliación. Dándose tiempo para sanar antes de exigir demasiado. Lo importante es que florezca el deseo de comprender antes que juzgar y de encontrar nuevas formas de convivir en medio de las diferencias. Dejando el pasado atrás sin olvidarlo. Si Harry, William y Carlos logran reunirse sinceramente, su madre Diana posiblemente sonreiría desde el cielo. Ver a sus hijos juntos honraría su memoria de la mejor manera. Ese podría ser el legado más trascendental del príncipe Harry. Servir de puente para restaurar los vínculos rotos en su familia. Y aportar una voz más conciliadora en tiempos de cambio para la monarquía británica. El tiempo dirá si esta posible reconciliación fructifica en hechos concretos. Pero el deseo parece genuino y la disposición de ambas partes presente. Quizás la vida les está dando una segunda oportunidad de reencontrarse y sería un error desaprovecharla. Por el bien de todos, ojalá sabiduría y amor guíen sus próximos pasos.